Ya está. ¿Cómo te llamas? Augusto Manderique. Don Augustito, dígame por qué me llamas. Cuéntame. Porque me dijeron que eras una buena trabajadora, hacías bien las cosas, y me recomendaron que te llamaras. ¿Cómo te he encontrado? No estaba tan bien. Desde cuando tú has venido, me sentía mejor, más aliviado, más no tan nervioso, más calmado, más relajado. Me ha relajado. ¿Ya? Me ha relajado. Me ha estado, digamos... Vida. Vida, exacto. Me ha estado vida. Jay, ¿qué te parece la terapia? Muy bien, muy bien. Uy, tienes una terapia excelente. Yo lo recomiendo a la gente que te utilice, que eres muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muchas gracias. ¿Cuánto estabas saturando antes de que yo llegara? Estaba con 91. ¿Estabas usando oxígeno? Sí, estaba usando oxígeno. Ya. ¿Ahora? Ahora ya no, ya no. Contigo ya no, ya no estoy. Estoy saturando 95, 96 contigo ya. Ya, ya está. ¿Y qué te pasó la voz? Este, a mi hermana le dijeron una señora, Doris, ¿no? Una prima, una... La Soña, la que te digo, la que vi por Sachaca. ¿Ya qué es lo que dijeron? Que tenía una amiga que trabajaba bien y que la llamara a ella. Te dio el teléfono de la amiga, entonces la amiga nos dio el teléfono y te manda de ti. Ya está. Muy bien. Entonces, tu segunda terapia, con esa ya está usted muy recuperada. No, excelente. Tienes unas manos maravillosas. Eso sí. Y te recomiendo a cualquier persona. Ya. Cualquier persona. Y no eres una persona, digamos, metálica. Eres una persona que lo hace por la salud, no por la plata. Eso sí. Me quedo más tiempo que los enfermeros. Sí. No, no, no. Aparte de eso, lo haces por la salud, no haces por la plata, por el dinero. Te interesa la vida, a ti no. A ti te interesa la vida. Que estén bien. Eso es lo que me interesa. ¿Y cómo estás alimentándote? Bien, bien. Bien. Ahora tengo hambre, tengo todo. Sí. Antes, antes de que viniera. Antes casi no tenía hambre, no tenía ganas de comer. Desde cuando has venido tú ya me has dado ganas de comer. Me has dado otro sentido, digamos. Me has levantado la moral. Me has puesto bien, anímicamente. Ya. ¿Tú pensaste que ibas a quedar mal? No exactamente, pero confiaba en ti. Desde cuando te miré, confiaba en ti. Confiaba en que ibas a salir bien y que me ibas a ayudar. ¿Y cuántas terapias te he hecho? Dos. Dos, mamá. Del uno al diez, ¿cómo te sientes? Uy, me siento nueve. En nueve. Claro. Ya está. Ya, don Armandito. Ya. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias, a un gusto. Te lo agradezco. Te lo agradezco.